Seguimos en las lagunas de Villa Fácila y estamos en uno de los observatorios, que es un palomar, desde el cual se divisa muy bien toda la zona de estas lagunas. Hay un total de extensión de unos 32.000 hectáreas, pero, digo, hectáreas, perdón, 32.000 hectáreas en total entre zona de caza, lo que es la reserva y luego lo que decía antes, las distintas hectáreas sobre lo que es la laguna. Hoy las autardas todavía no han hecho presencia en estas lagunas, pero parece ser que están llegando un poquito más tarde. El lago es cierto que tiene un nivel de señalidad muy bajo, pero lo tiene. Entonces, claro, si fuese muy salitrosa, pues toda la vegetación que está alrededor no podría ser posible. Estamos en este observatorio con un amigo, el cuñado de un conocido de José Mari, que es Luis Croveto. Se multiplican con mucha rapidez y como no hay alguien, y como, ¿qué pasa, hombre? Se puede compensar si hay muchas aves también de estas, las que viven de animales, por ejemplo, un tipo de águila, automáticamente un tipo de cernícalo, que les matan vivos. Tiene que haber un equilibrio, en el momento en que se desajusta algún desequilibrio, adiós. Unos u otros. Unos u otros. Unos u otros.